Hey yo, this is the Jay-Z, la saga de la que hay El lento, 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 vengo dando lento, pero no de movimiento, vengo dando la toa, enfocando la toa, enfocando la toa 100% calle, ajá, es el detalle, la saga de Jay-Z para todas las claves, dando lo que le gusta a la gente, aunque del género no sean creyentes Después de criticarnos, muchos nos llamaron, que porque estamos de mora, pues claro, no confiaban, ahora nos contratan, y le callamos la boca a toda esa lacra Ahora somos el que tu par enciende, de tu sabor vino a quedar, se entiende, no sirve de nada, tanto estudo en el coche, apretente en la calle 100% onde Ahora somos el que tu par enciende, de tu sabor vino a quedar, se entiende, no sirve de nada, tanto estudo en el coche, apretente en la calle 100% onde Vengo, vengo dándole violento, tengo un poco de movimiento Vengo dando las cosas, buscando las cosas, cosas Vengo, vengo dándole violento, tengo un poco de movimiento Vengo dando las cosas, buscando las cosas, cosas Lift me up mami, break it down with this Let's get it on and move, shake the bone mami Muévelo mami Muévelo mami Muévelo mami Muévelo mami Ya tú sabes, que estoy con la saga, a los toledos con el culo Voy a darte, a soltarte, a revelarte, por todas partes, mi cuerpo entregarte Subiciarte, de lo que es a la cabeza, vas a conocer conmigo lo que la destreza Vete piensa que esto es pa' toda la noche Quieres lo besamos en el coche, el derroche de lo que yo traigo Vamos a darle yay sin que tú es pa' gozarlo Yo no le envidio nada a nadie, si cantan bonito gracias a Dios hay que darle Yo sigo con lo mío y la gente se prende, y del talento papi, de eso depende Y ahora a bailar, a disfrutar, que con el mundo en la disco se tiene que parar Hey Tito, vamos allá Siento que te gusta el movimiento Vamos en llano, dale, dale, bien lento Yo sé que te gusta bien lento, lento, lento Siento que te gusta el movimiento Vamos en llano, dale, dale, bien lento Yo sé que te gusta el movimiento, lento, lento Vengo, vengo dándole el violento Eroco de movimiento Vengo dando las robas Buscando las robas Vengo, vengo dándole el violento Eroco de movimiento Vengo dando las robas Buscando las robas Esto es real Tengo 10 años demostrándole a la gente Como 100% calle La vieja escuela, mami No te confundas, baby Jay-Z La traga